Lote número 64, son 10 vacas paridas con 10 crías hembra, el peso total para ellas es de 4.670 kilos, peso promedio para cada una es de 467 kilos procedentes de Puerto Nare, la base, es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 33 de la mañana, lote 64.